Ven, acércate despacio esta vez Que hoy quiero disfrutar de verte como si fuera el final Que tu respiración no me deje escuchar Lo que dicen detrás en tus labios hoy quiero olvidar Hoy soy egoísta que va, hoy no importan los demás Que si la luna se cae, las estrellas se apagan Si el viento se cansa, no me importa ya Solo bésame, que hoy no quiero saber el final No importan los demás, que tus labios me callen No quiero pensar, solo bésame como si fuera la última vez La última vez Si lo sé bien, el culpable he sido yo Pero corazón, no ayudas si me miras Así, así como miras tú Y ya no hay más de qué hablar Ni al destino culpar Y ni al tiempo acusar Con tu boca en la mía Amado estoy con la vida Y bésame Que hoy no quiero saber el final No importan los demás, que tus labios me callen No quiero pensar, solo bésame Como si fuera la última vez Solo bésame Que tus labios me callen Que tus labios me callen No quiero pensar, solo bésame Como si fuera la última vez Quizás sea 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 la última vez